¡Aplausos para los árbitros! Ojalá que hoy el árbitro que nos toque Es que ellos son los incalculados Los, 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 los Un saludo para los árbitros Un saludo para los árbitros Ahí está, ahí está Los quiero a todos ¿Vos los quieres a todos? Sí, los quiero a todos Hay que quererlo, hay que quererlo Dice Alexander Mendoza